La historia de Pikmin es la historia del ser humano. Una persona que llega a una tierra desconocida, esclaviza a la gente local y se aprovecha de ellos. Y ponerlos a trabajar es lo mejor que les puede pasar. ¿Es eso o...? Parece que a los Pikmin no les importa demasiado, porque ya van por el tercer juego y supuestamente este año sale el cuarto. Saga Pikmin. Empecemos por el primero. Listo para la acción. Siempre, los, nunca en el uno. Estaba el capitán Olimar dando una vuelta con su nave Pokéball, cuando de repente... ¡Aisberg a la vista! Aparece un asteroide y se lo come de lleno. Caes en lo que parece ser la tierra y la nave se desintegra en mil pedazos. Por lo menos no te ha pasado nada. ¿Y la nave? Entras en pánico, pones a darte vueltas como un loco y encuentras una cebolla. De la que sale una semilla. Arrancamos las malas hierbas y aparece el primer Pikmin. Hello there. Vale, vamos enano. Es ahora cuando empieza el farmeo de Pikmin. Y te das cuenta de que los Pikmin son unos fiesteros. Porque se alimentan a base de pastillas. Y cuanto más grande, mejor. Soy su dios todopoderoso. Necesitamos más pastillas, tío. Que siga la fiesta. Aparte de tomar pastillas, también son útiles para mover cosas. Encuentro el motor de la nave, que curiosamente está intacto. Venga chicos, si me ayudáis a moverlo hasta la nave, os llevo de fiesta. Ahora que tenemos el motor, podemos abandonar esta zona y elegir una nueva. Aterrizamos en un sitio diferente. Y la cebolla viene con nosotros. Es momento de ponerse a trabajar. ¿Quién quiere desayunar? La idea es encontrar todas las piezas. Y para ello, tendremos que hacer un montón de tareas. Como tirar puertas o levantar puentes. Pero además, tenemos que hacerlo todo en 30 días. Y los días duran como unos 15 minutos. Uf, qué estrés. Los Pikmins también son adictos al néctar. Que les hace evolucionar. Y ahora son más rápidos y más poderosos. Aunque si los dejas mucho tiempo en el suelo, florecen por sí solos. Los otros todavía no están maduros. El mundo está plagado de bichos peligrosos. Algunos pequeños, pero otros. Pero al final, todos terminan en la cazuela. Me cargo otra puerta y consigo los Pikmins amarillos. Pikmins orejotas. Estos se pueden lanzar muy arriba y pueden usar bombas. Entregamos la pieza y se acaba el día. A dormir, chicos. Al día siguiente, conseguí las bombas y empezamos con la demolición. ¡Oh, Dios! ¡Qué suicidas son, tío! Exploré toda la zona y conseguí todas las piezas que pude. Hasta que se terminó el día. Lamentamos haber tenido un montón de bajas hoy. Justo entonces, desbloqueé una zona nueva y ahí que me fui. Lo primero, investigar un poco la zona. Esta puerta, abajo. Empalmamos un palitroque para pillar la siguiente pieza. Y los Pikmin... Se suicidan. What the fuck? Están todos locos. Y por fin, la última cebolla. ¿Y ahora tengo Pikmins azules? Los cuales pueden nadar. Es ahora cuando empiezo con el farmeo de los azules. No, que no es vuestra. Pero los Pikmins me quieren robar. Que no, que... Me quieren robar las pastillas. Y no solo los Pikmins. Puta, que me quieren robar. Le quito la pastilla, pero lo mío no es la puntería. Consigo farmear un par de pastillas, pero el tío vuelve a la carga. Es implacable. Empecé a lanzarle Pikmins, pero de tanto darle alá, me puse a arrancarlos del suelo. No te pongas a sacarlos ahora, coño. Y ahí estuvimos forcejando un rato. Hasta que de repente... ¿Eh? ¿Qué troleada? Una pieza. Conseguí matar un par de bichos para aumentar la población de los azules. Pero me dejé otros Pikmins por el camino. Y un Pikmin aburrido siempre ha habido a otro Pikmin. ¡No, son idiotas! Aunque se ahogue. Pero salid del agua, capullos. ¡Pero no les ayudéis! ¡Joder, que son idiotas! Ya para terminar el día, me puse a construir una pasarela. Pero quise apurar demasiado. Ale, a casa. Y según los llamafas, volvían al trabajo. Oh no, espero que no se líen. ¡Oh no! Me he dejado unos poquitos. ¡Olvidados 21! ¡Lol! Todos los que estaban ahí en el puente. ¡Qué cagada! Hay que volver. Quedan muchas piezas por conseguir. ¡Buenos días, Pikmins! ¿Quién quiere desayunar? Hoy terminamos el puente. Y cruzando un charco, descubro otra pieza. Me traigo a los Pikmin rojos para mover la pieza. Ya que vamos a pasar por una zona que hay bichos que escupen fuego. Pero me falta uno. Y tampoco voy a ir hasta base a por uno solo. Así que en su lugar, pondré un amarillo. Y que sea lo que Dios quiera. También encontré un montón de bombas. Y por suerte, la pieza llegó sana y salva. El amarillo está infiltrado con ellos. ¿Destruyo un par de compuertas o no? La pregunta es, ¿dónde estará la pieza? Ah, mira, está justo llegando. ¡Perfecto! Dios, como me gusta este juego. Al día siguiente, había muchas tareas por delante. Terminar de abrir las compuertas. Por un artificiero. Despejar la zona de bichos peligrosos. Y sacar una pieza del agua. ¡Surprice, motherfucker! Las putas ranas eran muy inoportunas. Siempre aparecían en el mejor momento. Además, matarlas llevaba su tiempo. Pero después de la victoria, un poco de néctar para celebrarlo. Y ahora que estaba todo despejado, pude conseguir la pieza del agua. ¡Joder! ¡Qué chunga ha sido esta! Para conseguir la siguiente pieza, tenía que pasar por un camino lleno de fuego. Pero había un truquito para cruzarlo. Todos pegaditos por la pared. Menos esos idiotas que se mueren. Sacamos la pieza del agua y los de fuego se ocupan del resto. Una pieza más y unos Pikmin suicidas. Y a dormir. El último día quedaban pocas tareas por hacer. Reuní un grupo de artilleros y... Joder, se me ha quedado una atrás. Terminé de abrir la última puerta e intenté matar una rana con bombas. Pero no dio muy buen resultado porque el Pikmin lanzó la bomba muy tarde. ¡Ay va! Me ha tirado la bomba encima, ¡qué hijoputa! Pagarás por tus crímenes. Le ha caído todo el peso de la ley. Me encontré con una seta que pensaba que era un boss. Pero más bien parecía que estuviéramos abusando de un pobre niño gordo. Conseguí la pieza, se me quemaron un par de Pikmins, hasta llegar a un sitio que prometía. Me adentré en lo desconocido y me preparé para un combate legendario. Aunque la primera batalla no fue lo que esperaba. ¡Oh, fuck! ¡Corred! ¡Uf, qué matanza! ¡Vámonos, vámonos! Ahora sí, armado con un ejército de amarillos, que vuelan un montón, accedería al bicho y podría matarlo. ¡Que comience la matanza! ¡Ey, dame al núcleo, núcleo! ¡Era una peñata! La pieza tenía que pasar por una zona de fuego, así que me traje los rojos y un amarillo. Pero pasó sin problemas. Conseguí la última pieza y es justo cuando descubrí... ¡Ay, me apela, hostia! Desbloqueamos la última zona, pero antes quiero volver aquí a conseguir el resto de piezas. Ahora que tengo los azules, puedo construir este puente. También empujo una caja y despejo el camino. Como seguramente vuelva con una pieza, tendré que limpiar el camino antes. ¡Joder, me están matando todos! Ya podemos continuar, pero en lugar de encontrar una pieza, me encuentro con un... ¡Oh, fuck! Vendremos en otro momento. Es ahora cuando desarrollo una táctica infalible para matar a estos. ¡Azaco! Encuentro otra pieza, los pigments se llevan al bicho por delante... ¡Que no pare la granja, pigments! ...y a dormir. ¡Oh, me he dejado uno! Al día siguiente, terminé de tirar esta puerta, tras la que me encontré... ¡Un boss! Tenía la pieza localizada. Lo mismo pasaba de mí. ¡Oh, fuck! Pero no era tonto. ¡Saco! ¡Está corazón! De repente, no sé cómo, abrí la espalda y empezaron las hostias. Hasta que descubrí que si lanzas un pigments justo cuando estás respirando... ¡Ahí va! Se queda atorado el pigments. Y abre el caparazón. ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta que terminó por caer. ¡Vamos! Vean, todos ahí al lío. Hoy para cenar, araña. Una buena cosecha de rojos. ¡Lol! Y a dormir. Y ahora sí, a luchar. El combate era fácil. Yo le tiraba pigments mientras él se los comía. Pero no había solo uno, eran dos. Uno fuera. Pues nada, ahí están dándole caña. La cosa estaba controladísima. Un desertor. No escapes del combate, colega. ¡Listo! Terminé con el segundo, pero no encontraba la pieza. Aquí hay otro. ¡Joder! Y seguimos luchando. Cuando me percaté de que me estaba quedando sin pigments. Así que fui a por más y los dejé luchando. No, ahora vengo, voy a por más. Pillé un ejército de rojos y vuelta. Pero al cruzar el puentecito... ¡Mierda, se me caen al agua! Varios pigments perdieron la vida. ¡No nos ha bocado! ¿Y ese amarillo qué hace ahí? Total, que vuelve a donde el pájaro y estaba casi muerto. Últimas hostias... ¡Aaah! ...y última pieza. Nos vamos a la gran laguna. El primer día en esta pantalla fue mucho mejor de lo que esperaba. ¿Qué hacen? ¡Surprise, motherfucker! No me lo puedo creer, tío. ¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es tu peor pesadilla! ¿Que me los quieres secuestrar? ¡Ataco! ¿A la vez? ¿Qué es eso? ¿Qué hostias que se mueren? ¡Ah, que mata a los del suelo! Eran muchas las tareas que había por delante, pero siempre había una puta rana vigilando. Intenté llamar su atención, pero no siempre funcionaba. ¡No! Y no sé por qué los pigments se resbalan a veces. ¡No! Después de diezmarra a la población de pigments, fui haciendo las cosas con más cuidado. ¡A saco! Farmeando unos bichos y encontrando unas piezas. Necesitaba bombas para abrir unas puertas, pero eran jodidas de encontrar. Y cuando por fin las encontré... ¡No! ¡Me quiero robar ese! El peor invitado posible. ¡Me viene fatal esto ahora! ¡No! ¡No me deja en paz! ¡Me viene fatal, fatal! ¡Déjame en paz! Al final conseguí sacar un par de rojos y se llevó su premio. Destruí la puerta y parecía que la cosa mejoraba. Pero no conseguía entender cómo matar a estas ranas. Hoy ha sido un día muy malo. Perdí a los 76 pigments. Al día siguiente fui despejando la zona. ¡A saco! Y me di de hostias con la araña. Pero como ya sabía cómo funcionaba, pues fue bastante fácil. Conseguí otra pieza y otra que estaba ahí a plena vista. Y ahora la pregunta es... ¿Hacia dónde la vais a llevar, cabrones? Porque no era la primera vez que iban directos a las fauces de un bicho. Tuve que hacer de cebo mientras los pigments se llevaban otra pieza. Y evitar que salieran volando, volando. ¡No! ¡Jobuda! Para la siguiente pieza tuve que hacer algo muy raro. Pillar los azules. Convertirlos en amarillos. Lanzarlos a la playa. Lanzarlos a la pieza. Bajar la pieza. Volver a convertirlos en azules. Y nada, pues me llevo la pieza. Y la última pieza estaba dentro de este pez globo. ¡No te caigas, idiota! Otro se cae. Ya solo quedaba la prueba final. El último día había que hacer un par de trabajillos, un par de fails. ¡No! ¿Por qué? Reiniciar una vez. Ahogar unos pigments. ¡No! ¡No! Reiniciar otra vez. Y luchar contra el boss final. La batalla no era muy complicada. Solo había que tirarle pigments a la cara y esquivar su lengua. ¡No, dos! El combate iba muy bien. Le tenía ya mitad de vida. Hasta que... ¡Oh, no! ¡Hala! Y me mata. Esta vez intenté con un equipo de artilleros. Pero la estrategia de tirarlos uno por uno no iba muy bien. Así que dije... ¡Trabad por culo! Volví al plan original. Pero después de estar un rato luchando... ¡Oh, my God! ¡Pikmins! Tuve que volver a por más pigments. Y al final el tiempo se me echó encima. Algo estaba haciendo mal. Y ya sabía lo que era. ¡Pikmins! 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 Puede que nos quiten la vida. Pero jamás nos quitarán. ¡La libertad! ¡Pikmins! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué tenso! Y después de una emotiva despedida... ¡Ay, os echaré de menos! ¡Qué majos! Abandoné el planeta y volví a casa. No os preocupéis que los pikmins saben cuidarse. ¡Azaco! Like y suscríbete. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Hombre, yo me habría llevado algún pikmin seguro. Parecen bastante prácticos. Si os ha gustado el vídeo, dadle al botón de like compulsivamente. Y en un futuro os traeré el segundo y el tercero. ¡Hasta puede que el cuarto! Vale, que tengáis una buena semana. ¡Fascos!